Hola, malineros, muchas gracias por estar aquí una vez más y de nuevo bienvenido a nuestra familia canina-marinois, donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Hoy os traemos una serie de consejos y ejercicios para hacer que tu perro sea un perro obediente y tranquilo, que seguro que te ayudará, así que quédate y no te lo pierdas. Pero antes, para que no te pidas ningún otro vídeo nuevo, no olvides suscribirte. ¡Adelante vídeo! A continuación vais a ver una serie o rutina de ejercicios básicos para que en tu día a día tu perro sea tranquilo y obediente. Practicalos 5 minutos al día y te aseguro que tu perro se volverá muy educado. Uno de los primeros ejercicios será trabajar la puesta del collar y de la correa, para que se comporte adecuadamente y sin mostrar impedimento cada vez que vayas a pasear con él. Es fundamental para empezar bien un buen paseo. Para ello, lo primero será ordenarle que se siente, para luego ponerle el collar. Y siempre que no muerda ni el collar ni nuestras manos, le daremos un premio. Lo suyo es repetir la puesta hasta que lo haga bien, tantas veces como necesites y todos los días. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Del mismo modo, para acostumbrarle a que el collar y la correa no se muerden, puedes exponerlos frente a su cara para enseñarle que no debe morderlos, dándole un premio siempre que no lo muerda ni moleste. Si tu perro lo mordiera o quisiera jugar con ellos, debes corregirle y decirle no, para que entienda que tanto el collar como la correa no son para jugar. Aquí un consejo importante, nunca juegues con su correa como si fuera un mordedor. La correa no debe ser nunca un juguete. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Este ejercicio podemos incluso complicarlo más, moviendo la correa cerca de su cara, para intentar sacar sus ganas por morder y así poder corregirle si lo hace mal, o como en este caso, darle su premio por no morder ni comportarse mal. Muy bien. Que lo hace bien, pues lo seguimos complicando. Podemos practicarlo ahora en movimiento. A la misma vez que practicamos el paseo, podemos ir moviendo la correa bruscamente. Si no la muerde, premiaremos. Si la mordiera, habré que corregir y decirle no, y continuar. La clave aquí es la paciencia y la práctica. Y así, tu perro terminará entendiendo que lo que quieres que él haga es que no muerda la correa y la ignore por completo. Muy bien. Muy bien. Otro ejercicio muy interesante para que nuestro perro sea muy obediente, es que aprenda a sentarse cada vez que nos paremos en el paseo. Para ello, cada vez que detengas la marcha, tendrás que ordenarle el sentado y, si se sienta, darle su premio. Normalmente, si se ha trabajado el sentado de forma aislada al paseo, pasará lo que estás viendo en el vídeo. Tu perro tenderá a sentarse delante tuya. Lo ideal es que aprenda a sentarse en el lado donde camine, en este caso en la izquierda. Para ello, simplemente guíale con un premio haciendo el gesto del sentado, tal como te mostramos en el vídeo. Y corrige siempre que tu perro se siente delante. Al principio, necesitarás tener el premio en tu mano para guiarle. Pero conforme vaya entendiéndolo, será suficiente con usar tu mano para guiarle y luego sacar el premio para dárselo. Con el tiempo y la práctica, tu perro asociará que, siempre que te pares en el paseo, él tendrá que sentarse. SÍ, 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 SÍ Sí, muy bien. También otro ejercicio interesante para aumentar su evidencia sería enseñarle a tumbarse a la hora durante el paseo. Es normal que la primera vez que se lo digas no se tumbe, pues es probable que no esté acostumbrado a hacerlo en movimiento. Por ello debes guiarle con un premio haciendo el gesto del tumbado y finalmente darle su premio. Igual que ocurría con el sentado, es normal que al principio tu perro se tumbe delante tuya, pero debemos corregirlo y guiarle para que lo haga a tu lado, tal como se muestra en el vídeo. Clutch. Muy bien. E igual, primeramente, practicaremos con el premio en la mano, y conforme vayamos practicando, el premio de la mano irá desapareciendo, hasta usar solo el comando. Clutch. Muy bien. Cuando hemos practicado el sentado y el tumbado durante el paseo de modo aislado, otro ejercicio muy útil será alternar la orden del sentado y el tumbado durante el paseo, siempre de modo aleatorio. Con esto conseguiremos que el perro esté mucho más atento a nosotros y que obtenga un gran desarrollo cognitivo. Sit. Muy bien. Clutch. Muy bien. Y hasta aquí sería la rutina de ejercicios ideal para tener un perro obediente. Te animo a practicarlo, te será muy útil. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, si es así, como siempre os digo, dale a like y comenta si tienes alguna duda o comentario. Y antes de despedirnos, hoy saludamos a nuestros queridos seguidores, a Denise y a Fiona, a Aida y Leia, a John y a Rocky, y a Manuel y a Tenas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!